Hola amigos, vamos a tomar unas curvas con las SBK, aguantarán mi ritmo o me dejarán botado. Tengan mucho cuidado, con el bache de esta curva yo no lo conocía. Ya me van dando alcance la ZXR y la GSXR, en este tramo de la vía había muchas piedritas, por suerte pasamos por un lado. Adelante está Javier, a bordo de la CB Mi Nueva Cara, a diferencia de mi moto, esta cuenta con 20 caballos más de fuerza, algo así como 145 ponis. Andrés en su ZXR lo hace ver muy fácil, que buen paso por curva. Y así de las 7.50 también me alcanza, pero no logra pasarme porque hay tráfico. Nos aproximamos a una curva muy conocida que es la variante para Tobin. Y así me pasa, y aunque intento acelerar igual de fuerte a las SBK, no logro mantener la misma aceleración. En el próximo kilómetro hay baches ocultos, cerramientos y desvíos, por lo cual bajamos el ritmo para evitar sorpresas desagradables. Finalmente llegamos a tomar aromática para los nervios GGG, muchas gracias por ver.